eso amigo el ganado el olor a pupú amigos de vaca aquí en en gutiérrez es lindo amigos este es el campo amigos es el campo si quieren salir de la ciudad amigos vénganse aquí a gutiérrez bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal bienvenidos a euro track simulador bienvenidos a colombia compañeros bienvenidos muchísimas gracias por el apoyo que siempre dan al canal muchísimas gracias quería decirles gracias gracias vale amigos estamos aquí estrenando yo pues yo yo sé que muchos de ustedes miles que digo muchos miles amigos de colombianos ya estrenaron la última actualización que sacó el señor yo de su mapa que es de de gutiérrez gutiérrez eso no putiérrez sino que gutiérrez amigos ha salido ya la actualización amigos ya está ahí disponible amigos si quieren obtener este mapa amigos está en la descripción lo pueden comprar por por mercado libre por cualquier sitio viejo se vende el mapa amigos así que vamos para allá amigos estamos aquí en el en el en el mapa amigos de colombia amigos estamos con la hermosísima y preciosa de 800 del señor david julio martínez muchísimas gracias crack por por hacerlos de el honor de testear este hermoso camión muchas gracias amigos este ya este está que en guard se ha quedado como oficial aquí en el en el canal amigos y por eso lo hay muchas gracias al señor tabi que me da la oportunidad de tenerla con padres miren amigos hoy llevamos ahí una defensa perrona viejo pura colombiana defensa colombiana amigos miren perfecto amigos así me gusta si me gusta y papá y con mi sandwich amigos así que amigos estamos aquí en el taller porque al venir de traer la carga me estrella me estrella amigos para amigos para que les enseño más la carretera de gutiérrez amigos ya la conocen ustedes más que de mí colombianos si estuve viendo esta carretera por vídeo que me mandó señor john un vídeo y es impresionante así que la vamos a recorrer vamos a ver si llegamos a el ramal o llegamos a fosca me gustaría llegar hasta fosca porque la parte de fosca es muy bonita también esa parte amigos así que vámonos ahí amigos y que y tu carga ahí hasta amigos ahí hasta mi carga vamos a llame hermosa amigos hermosa hermosísima saben es que aquí hay que entrar amigos sin carga porque intenté entrar con el remolque y es demasiado aparte que es una 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 carga muy larga la que llevamos aparte que esperen amigos esperen voy a salir un poquito dándole así para allá amigos espero no golpear mi este qué te pasa mijo enróllate ahí estamos amigo al estilo y puro colombiano y lo colombiano dale 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 loco a veces a veces no me no entra viejo la marchita amigos y no te subas ahí no te subas ahí y miren qué lindo le hace súper bonito ahí he puesto mi remolque al lado de estas personas que van ahí y ahí puse atravesado amigos soy un atravesado ahí estamos ahí estamos chicos le voy a enseñar remolque amigos por si quieren obtener también el pack de trailer colombianos amigos está también en la descripción si quieren obtener o maya que llevaremos amigos de esto todo es frágil amigos todo es frágil que llevaremos adelante no llevaremos algo mercancía prohibida por favor buenas buenas no hay nada por aquí hay que revisar ustedes traileros tienen que revisar antes de salir vamos a pagar el camión antes de salir tienen que revisar amigos y esto no no es nada amigos no es nada amigos así que vámonos amigos ya estamos listos compañeros ya estamos amigos esto es refrigerado amigos esto esto es refrigerado de esto tiene que ir heladito amigos esto no le paren bol amigos que yo fui el terco para meter aquí esto el ahí está el termo king ahí está amigos colombia pura placa colombiana amigos eso que es una calavera no es como una radiografía radio grafi vale amigos y vamos a engancharlo amigos para que vean que se cierra está súper súper bonito eh y ahí vamos un poquito tuneaditos al estilo ahí colombiano así que los vamos chicos vámonos salimos aquí derecho y luego le damos a la izquierda o lo vamos por esta subidita no por aquí por aquí me gusta aquí bueno si ven esto tendría que ser una no no vámonos por aquí que esta es venida eh o sea no podemos irlo por ahí porque es 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 venida esa o sea eh solo es de un carril para acá peligrosos los encuentran eh dale amigos y vamos a girar aquí a la izquierda amigos vamos compadre ah bueno bueno esto es fácil esto es fácil para la t800 amigos si es por aquí es por aquí amigos vale listo amigos vámonos allá compañeros se ve súper linda eh se ve súper bonita amigos de 800 por dentro amigos es una maravilla eh es una maravilla vamos a ver compañeros bueno lo vamos a montar un poco pero no se preocupen porque esto está fríamente calculado amigos está fríamente calculado compañeros vean como se ven las montañas amigos eh 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 de verdad que el mapa está quedando súper bien amigos está quedando súper bien compañeros no te pagues hijo ahí está amigos chicos espérale para atrás Dios esta parte va a estar complicada eh no amigos aquí no vamos a pasar ni ni de porras viejo bueno así arrastradito bueno ahí esa esquina amigos ustedes no la vieron eh esa esquina es raro eh es raro vámonos chicos ahora sí amigos ya estamos saliendo de eh Gutiérrez amigos es que se ve bonito amigos se ve lindo eh se ve súper bien amigos se ve realista que eso es lo bueno en un mapa amigos amigos vamos a tener un poquito de problemitas con esta carga eh ya les digo amigos vamos a tener un problemita no problema grande pero si hay que ir cuidando la parte de atrás porque con esta carga compañeros vamos a ir un poco justos compadres tenemos la gasolinera vale ya vamos a apagar las torretas amigos más adelante las ponemos ok uy esta carga está simplemente grandísima amigos está grande la está grande la carga amigos Dios compañero bueno podría haber pasado más para allá vale vamos a darle amigos para atrás le voy a costar un poquito salir de aquí eh que esta es la zona más más inclinada que hay o sea más más con curvas perdón dale 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 ahí estamos ahí estamos tenemos que venirles un poco más para aquí compañeros ahí sí amigos ahí estamos pues ahí estamos compañeros ahora sí amigos vámonos amigos vámonos ahora sí compadres creo que sí ¿no? estamos ahí un poquito las 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 estas amigos está súper bien amigos súper bien compañeros y y ustedes dirán oye escuchamos algo raro sí amigos el freno de motor amigos no lo hemos puesto ahorita lo ponemos amigos y ya van a escuchar ustedes amigos como es que ruge esta compañera vale vamos bien saben saben lo bueno que hay ahorita que no hay tráfico amigos por ahorita no hay tráfico porque yo estoy saliendo muy 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 temprano compañeros y eso es lo bueno de venir aquí a esta parte de Gutiérrecto Gutiérrez ¿esto qué es? ¿la policía o qué? si es la policía dijo ¿cómo adiviné? mira policía amigos hola señores adiós ahí está la policía amigos la policía de Gutiérrez aquí lo saliendo un poco de ¿cómo se llama? ¿qué pasa? vamos vamos sube 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 creo que estoy pegando en algo eh amigos estoy pegando en algo amigos no no estaba pegando en nada amigos solo es que se quedó se quedó vámonos chicos vámonos vamos allá amigos ahora sí compañeros gracias a Dios que no hay eh esto compadres gracias a Dios es que no hay este ¿cómo se llama amigos? eh eh tráfico compañeros pero creo que va a haber tráfico eh no me paren bola pero creo que va a haber tráfico amigos creo que va a haber tráfico vale hora de probar nuestro magnífico freno de motor amigos ahora sí amigos ahora sí amigos ahí se los voy a dejar para que lo escuchen eh eso amigo el ganado el olor a pupú amigos de vaca aquí en Gutiérrez es lindo amigos este es el campo amigos eso es el campo eh si quieren salir de la ciudad amigos vénganse aquí a Gutiérrez y lo tendrán lindísimo amigos no esto es bonito amigos esto es bonito eh uh vamos allá compañeros metámosle un poquito me gusta los paisajes están súper lindos amigos voy a tomar una fotito amigos que se ve súper bonito eh se ve súper bonito amigos que hay aquí amigos que hay aquí amigos esto que es ah vale vale creo que esto es no sé que es esto amigos esto aquí tiene que o sea aquí es que han reparado algo eh uy 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 agua con las marchas le pesa amigos vale llevamos flan amigos puro flan amigos 18 toneladas de puro flan compañeros así que vamos a comer muchísimo flan compadres perfecto amigos me gusta compañeros me gusta me gusta me gusta ya estamos son increíbles los paisajes aquí eh son increíbles los paisajes amigos paisajes lindos ahora de bajarle me pegué mucho me pegué mucho si me pegué mucho amigos vale ahora sí amigos ahora sí es que la la caja esta amigos es larguísima eh es larga amigos no sé cuántos metros será pero es bastante larga amigos es bastante larga yo la siento bastante larga amigos está larguísima la caja amigos no piensen mal sinvergüenzas yo la siento larga la caja amigos la caja la caja por favor vamos allá amigos paisajes increíbles así es mira ese camioncito no ese es un bus amigos pero de los de los de respeto viejo de los que llevaban hasta caballos en el interior amigos ahí metían hasta los burros compañeros listo listo me gusta eh los paisajes aquí son bonitos eh chicos son muy muy bonitos paisajes amigos paisajes lindos pues voy tomando fotos en el interior porque me gustaría algún día poner una miniatura así bonita eh no voy a sacar mucho la cámara porque muchos se me han quejado oye no saca mucho la cámara malparido a ver mire malparido no me diga nada malparido es que te obliga a frenar amigos porque tienes tanto miedo en la caja en el termo que es exagerado cuando se activa ese freno cuando se activa ese freno de motor amigos es increíble como se escucha amigos y como como se escucha es lo máximo uy 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 que pasa vamos allá amigos vamos a meterle un poquito compañeros a este carro amigos hermosísimo creo esperemos no encontrarme un tráfico amigos o sea tráfico por aquí porque si no la vamos a tener si encontramos tráfico la tenemos amigos ya les digo compañeros ya les digo de verdad me encanta me encanta está súper bien está súper bien la carretera lindísimo lindísimo voy a puro freno de motor no estoy ocupando absolutamente nada el freno amigos solo el freno motor es el que me el que me ayuda amigos me abrí bastante amigos porque vi digo yo no no voy a pegar voy a pegar pero no amigos vale amigos muchísimas gracias a todos ustedes muchas muchas gracias compañeros por el apoyo amigos pronto les voy a traer una sorpresita amigos y pronto pues voy a comenzar ahí a hacer algunos directitos amigos en la página de facebook o incluso es que no sé si traer aquí a youtube porque aquí a youtube ya subo todos los días no me gustaría saturarlos a ustedes porque entonces no sé amigos luego van a decir no ve mucha vaina trae este loco mejor no entonces eso se ve impresionante amigos cuidadito con esta curva amigos bueno no está tan cerrada pero hay que tener cuidado hay que tener cuidado con esta curva amigos que era lo que les iba a decir amigos este amigos el reflejo de la carretera amigos que era lo que les estaba diciendo que es que quiero traer este pues GTA amigos pues si me gustaría jugarlo con ustedes pues en en el facebook amigos por ejemplo creo que estaría bueno traerlo por el facebook mejor vale estamos dejando atrás ya Gutiérrez amigos Gutiérrez se está quedando súper atrás uy pensé que iba a pegar aquí las curvas están un poquito complicaditas compañero ahí amigos vale pero por aquí ya podemos avanzar un poquito más rápido amigos a puro freno de motor hombre ahora sí chicos ahora sí amigos vámonos vámonos uy dios mío digo yo quien está allí hay una señora y es nuestra señora la virgen no sé por qué le llama la virgen amigos ahí la virgen vale cada quien cada quien elige su religión compañeros no voy a pensar hoy el ando se estaba burlando de la religión no amigos uy compañeros ahí hay una pedazo de cuneta la he visto amigos si metemos si metemos el trailer ahí el remolque amigos lo chupó la bruja amigos no 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 es complicado amigos es complicado si metemos el remolque ahí estamos fritos compadres parece que desde aquí ya he comenzado yo a hacer algún video me parece verdad o no no me recuerdo amigos uy 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 carretera de tierra papá acuérdate acuérdate es lo que creció en tu abuelo mi hijo carretera de tierra eso amigos me gustaría traer GTA no sé que les parece pero a Facebook aquí en el canal no quiero meter ningún otro juego solo Euro América y Spinter y y y un poquito creo yo de Fairbus que estoy analizando ahí unos unos videitos y no sé que les parece a ustedes yo creo que sí verdad GTA estaría bien díganme en los comentarios a ver si veo que hay bastante gente que quieren que traigamos GTA porque veo que hay varios amigos que ya lo tienen comprado y así pues jugaríamos un poco al GTA compadres eso es que iba a pegar eh vamos a ver amigos vamos allá compañeros esto va bien chicos la curva la curva vale vamos bien amigos hay que ir cuidando esos flanes amigos porque si no no vamos a cobrar amigos no vamos a cobrar eh los flanes el flan amigos el flan es muy rico eh hace mucho que no como flan yo amigos no me acuerdo hace cuánto pero hace mucho eh daño en el remolque que que daño en el remolque como que daño en el remolque amigos están locos o que daño en el remolque no entiendo amigos no entiendo compañeros tengo la tarjeta gráfica que es con la que tomo las las capturas las capturas las capturas amigos así en movimiento compañeros miren como me muevo amigos la física amigos mi silla es de esas hidráplicas amigos que han visto ustedes por ahí por internet amigos igualita amigos ya vieron como le hacen cuando chocamos pues eso amigos es hidráplicas amigos no se preocupen vale vale mete a las 25 malparido a las 25 revoluciones malparido vale pues a las 25 viejo no te preocupes viejo mucho loco para que construyen al lado de la carretera pues si no quieren que despierte cuando pase yo para que construyen al lado de la carretera pues me encanta amigos me encanta esa carretera cuidado caballito quebrarle la iota al caballo amigos quebrarle la iota vamos allá amigos vamos allá amigos son 18 toneladas amigos las que llevamos no es cualquier cosa lo que pasa es que este venguer amigos es el mero potente amigos es el mero potente compañeros no 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 cuánto de daño cuánto de daño no sé amigos cuánto de daño ahí sí yo sé que tuve la culpa pero en el anterior golpe que me hizo dos de daño no sé es una tontería ¿qué? dos de daño ¿por qué? estás loco malparido a ver vámonos perfecto yo me estoy haciendo muy bocón amigos aquí en el en su territorio colombiano amigos estoy muy muy depravado con mi boca amigos ya dije malparido la otra vez dije madre de dios loco vale esto es como realidad amigo rally creo que es así rally ¿no? que hay que girar aunque veas que vas para allá para el hoyo amigos porque la carretera de tierra no vas a girar lindas lindas carreteras vámonos amigos vámonos amigos sabía que le iba a dar amigos no no ¿qué pasó con mi camión? ¿qué? ¿pero dónde estoy metido pues? ahí no hay colisión hombre sal sal pero es que es que no amigos no lo puedo creer amigos con la kenwar amigos es impresionante amigos es impresionante amigos agarra kenwar agarra 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 accidente grave vamos ahí amigos se se buggeó ahí un poquito la colisión pero no pasa nada amigos no pasa nada aún seguimos vivos aún seguimos vivos amigos vale amigos vamos a llegar por poco llegamos amigos déjenme ver compañeros no sé no sé si vamos a llegar a al ramal eh loco gutiérrez es larguísimo loco bueno esto va a durar un poquito más amigos así que no se preocupen amigos yo sé que les están cantando el video ¿verdad? ahí se buggeó un poquito la colisión amigos no pasa nada amigos no pasa nada compañeros esto sucede amigos wow es que son unas bajadas impresionantes amigos vámonos vamos a meterle un poquito amigos no se preocupen amigos que yo todo lo tengo fríamente calculado amigos qué curva qué curva ahí estamos ahí estamos amigos curvita amigos simplemente complicaditas las curvas eh compañeros pero estoy viendo que viene un poquito más rectas allá adelante así que ahí le vamos a meter un poco ¿verdad compadres? ahí estamos chicos ahí estamos amigos eso es el freno motor que te tira para allá es porque frena demasiado o frenas demasiado y por eso te tira para el otro lado amigos dependiendo para donde esquides ¿verdad? vámonos amigos se ve lindo para allá amigos se ve súper bien amigos y vámonos amigos vámonos pues hacia la parte parte de el ramal amigos hacia el ramal amigos no se preocupen amigos ya estoy solucionando lo de la distancia amigos estoy creando creando un perfil nuevo amigos pero es que no he tenido tiempo compañeros para crearlo así que ya lo de la distancia lo voy a solucionar o sea para que para que entreguemos la carga porque solemos no entregar la carga amigos a veces me entienden verdad vamos a ver chicos vámonos amigos vamos perfecto amigos no sé amigos si aquí estas carreteras asaltarán a medianoche amigos porque esto es un un bosque amigos o sea esto es una montaña y bueno ya veo que hay casas pues creo que no verdad creo que no no asaltan no aquí bueno en todos los países asaltan amigos no me van a decir oye no no asaltan no asaltan es un país libre de ladrillos ladrillos son ladrones amigos entonces asaltarán amigos es que se ve super peligroso esta parte se ve peligroso amigos yo lo veo peligroso vamos eh aquí hay colisión pues hombre loco esto está malo loco se me atravesó un conejo eso es un caballo amigos no pasa nada amigos quería meterme desde aquí a la orillita pero atropellé un conejo amigos conejos aquí chicos tiene que haber conejos no pasa nada chicos no pasa nada estas son las carreteras extremas que me gustan carreteras extremas amigos uy compañeros compañeros perfecto amigos ahí vamos bien amigos vamos bien me encanta el motor esta avería que ya tenemos una avería en el motor hasta ahora lo dan problemitas lo del motor pero es que porque lo hemos dañado un poco amigos pero saben por qué por la carga amigos porque vengo cuidando la carga para entregarla para para que me dé un poquito de dinero amigos vale una pequeña subida chicos una pequeña subida compañeros adiós señor adiós ahí estamos chicos vale vamos a llegar al ramal amigos yo creo que ahora sí amigos creo que era así porque es que este mapa es inmenso amigos pienso yo que vamos a llegar y nunca llegamos este mapa es grandísimo compadre cuidado con las patitas del caballo no lo vayamos a regar amigos y vamos amigos ahora sí compañeros vamos allá le vamos a meter un poquito de velocidad amigos un poco de velocidad esto para que porque para que lleguemos un poquito antes amigos no sé compañeros tengan cuidado chicos cuando vayan así porque peligroso hay gente por ahí que se les atraviesa y ya le quitaron la vida amigos voy cuidando mi carga voy cuidando mi carga chicos no se preocupen vale amigos veo que no llego chicos veo que no llego amigos no llego amigos uy Dios mío los árboles los árboles amigos vamos vamos bien amigos vamos bien no se preocupen vamos bien subidas amigos hay muchas subidas también por aquí muchísimas subidas compañeros bueno hoy va a haber video amigos para todos los que les guste amigos vienen compañeros donde venimos por la cuneta amigos es que tampoco no me querían saltar allá en la en la que hay que hay pues hay un agujero amigos vieron vieron y vieron como se me movió la silla ahí de los de los hidráplicos amigos me asusté pensé que se me daba vuelta ahí amigos pensé que se daba vuelta compañeros unas buenas rocas por aquí amigos el árbol buenas adiós amigo loco pero si voy lejos del alambre voy lejos del maldito alambre loco del alambrado alambrado se le dice verdad si es alambrado se vio iba lejos amigos retirado no importa amigos no importa compañeros no importa eso es normal amigos eso es normal compañeros no sea amigos vale donde estamos amigos miremos a ver donde estamos estamos llegando amigos el ramal estamos llegando compañeros hoy va a durar un poquito más el video pero yo sé que a muchos les gusta así amigos son videos bastante grandes amigos bastante largos y perfecto amigos vámonos amigos ya es a mediodía en punto no bastante bastante tiempo si son las 11 amigos y algo vamos a llegar directitos para el almuerzo amigos de la abuela catalina la abuela catalina me gusta me gusta compañeros me gusta amigos se conduce super super suave este camión amigos es que da esa sensación como que fueras en la vida real da esa sensación tan 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 realista amigos con el camión y más con el mapa compañeros es impresionante es impresionante pero pueden hacer realidad estos sueños amigos con otro camión y con este mapa amigos que estaría super super bien compañeros amigos listos ahí está gutiérrez queda larguísimo saben con que estaría bueno ir a gutiérrez con una carga super pesada amigos saben que haríamos voy a ver si preparo un directo para hacer una ruta buena aquí en el mapa de colombia por aquí por gutiérrez con una buena carga amigos a ver que tal voy a ver si preparo algo ok perfecto amigos perfecto amigos ahí está amigos así es que vamos bien chicos vamos bien el termo el termo cuidemos el termo amigos porque ahí de ahí es donde les voy a dar la plata bueno amigos estamos llegando al ramal amigos lo vamos a dejar por ahí compañeros espero les guste los videos amigos y por favor apoyen los amigos con un me gusta amigos si le dan un me gusta siempre amigos al video suficientico amigos suficiente amigos muchísimas gracias amigos a todos los que apoyan y a todos los que comentan yo sé que no todos comentan amigos yo estoy suscrito a varios canales y yo casi nunca comento pero si veo sus videos y le doy ese hermoso like o like ¿sabes no? eso vamos a quedar aquí amigos a la orilla aquí de esta hermosa casita compañeros lo siento chicos es culpa mía es culpa mía amigos por venir viendo los botones aquí amigos lo siento ahí estamos ahí estamos ahí estamos hey párate ¿qué le pasa loco? ¿qué le pasa loco? estoy ah vale vale quita el freno quita el freno pues mira estoy apretando aquí la pelo loco listo listo perfecto amigos ahí estamos amigos perdón amigos perdón compañeros bueno amigos vamos a despedirlos amigos aquí amigos en el está muy buena la ruta está muy buena la actualización saben que en un directo los haríamos hasta Gutiérrez hasta la parte de Chipaque no Chipaque que en un directo haríamos Gutiérrez hasta Bogotá amigos que es preciosa esta ruta toda esta parte de aquí es impresionante las subidas y las curvas que hay amigos así que amigos si quieren este mapa recuerden que está en la descripción muchísimas gracias a Julio David Martínez amigos si creo que si Julio David Martínez muchas muchas gracias por el camión muchísimas gracias crack está súper lindo amigos ya lo traeremos con más más configuraciones amigos miren este hermoso bumper o mataburro o defensa colombiana amigos así que espero les haya gustado regalenme un me gusta y a ver cuántos like llegamos en este video y traeremos otro más así amigos súper lindo amigos hasta la próxima y nos vemos ya hay dos like compañeros adiós amigos